Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón, no hay criatura que escape a su mirada, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, Redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Evangelio según San Marcos. De nuevo salió por la orilla del mar. Y toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la oficina de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando a la mesa en casa de éste, coincidieron también muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gracias. 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 Gracias.